Para poder ver la realidad aumentada en nuestros apuntes lo que tienes que hacer es usar un lector de código QR que puedes descargar gratis y allí buscas en la contraportada el código QR que está debajo. El de arriba nos llevaría a la página web de la asignatura y en el de abajo nos llevaría a descargar la aplicación Aurasma. Ya ves que nos pregunta si tienes Aurasma instalado. Si es que sí, tendrías que hacer clic arriba y si no, abajo. Como es la primera vez que llegamos a Aurasma, hemos tenido que hacer clic abajo. Se está descargando. Una vez que se descargue la aplicación, tengo que abrirla como todas las aplicaciones y aquí lo primero que sale es un pequeño manual con 4 o 5 pasos que puedo ir leyendo para enterarme de lo que es. Y ya me habré registrado en Aurasma. Bueno, ya no. Ahora es cuando me piden mi nombre de usuario y contraseña. Una que me tengo que crear. Lo primero que me pregunta es si soy nuevo usuario o si ya soy un usuario existente. Aquí cuesta, pero hay que decir que soy nuevo usuario. Y me pide un nombre, un nick, el que quiera, una contraseña, la que quiera. Me pide que repita la contraseña y me pide también el correo electrónico. Si quiero lo pongo y si no, no. Con esto ya estoy registrado en Aurasma. Voy a intentar ver con Aurasma, con la aplicación Aurasma, las fotografías. A ver si tengo que enfocar unas fotografías y comprobaré si funciona. Evidentemente no funciona. Estoy registrado en Aurasma, pero no me sigues. No sigues el canal. Para eso tienes que ir otra vez al código QR. Ahora mismo, abres con el navegador o con el Google Chrome, con el que sea. Tienes que decir que ya tienes instalada la aplicación y que quieres seguir el canal. En este caso, el canal es mi canal, que sería el canal Pedro Luis. Ya te avisa. Tienes que avisar que ya sigues las Auras Públicas de Pedro Luis. Veamos algún ejemplo. Solo hay que abrir Aurasma, enfocar las imágenes, las imágenes que tienen al lado un logotipo, el logotipo de Aurasma. Y ya veremos cómo aparece la realidad ambientada. Vas a ver que es muy sencillo. Vamos a dar un repaso a la estructura de los dientes. Los dientes están formados. ¡A salir un muñeco! ¡Hablando! Este vídeo te va a gustar. Seguro que te gusta este vídeo. Mira este vídeo que he encontrado en YouTube. Bien bueno. Tienen que quedarse claras las diferencias entre... Sé que quieres ver un vídeo sobre este tema. ¿Te preguntarás? Mira este vídeo que he encontrado en YouTube. Las neuronas son las principales células del sistema nervioso. Están formadas por el cuerpo neuronal y por dos tipos. ¿A qué te apetece ver un vídeo sobre este tema? Seguro que te gusta este vídeo. ¿Qué te apetece ver un vídeo sobre este tema? ¿Qué te apetece ver un vídeo sobre este tema? Hola, ¿dale mi mojo? La sangre está compuesta por el plasma sanguíneo, que es un líquido amarillento. Hola, vamos a ver cómo se producen los movimientos del corazón. Para eso vamos a meternos en un submarino o una nave espacial. ¡Ari, voy a aprender mucho! Te preguntarás cómo es la estructura del corazón. El corazón tiene cuatro... ¡Ari, seguro que es peorlo! Vamos a dar un repaso a la estructura de un diente. Los dientes están formados... ¡Ari, voy a estudiar muchísimo! En la rueda de los alimentos se dividen a estos... ¿Qué tal? ¡Mi tulip! ¡Ah! ¡Mi tulip! En la rueda de los alimentos se dividen... ¡Colorir, colorir, colorir... ¡Ah! ¡Este cuenta está acá!